Ropa Casual Tira un usuario formal A ser mandados en un cuerpo O para estar en casa Dentro de lo casual podemos hacer En un momento en casa En una comandad de live Podemos hacer un clave claros y llamativos De las chicas más sueltas Más suaves Cero estructura al momento de que si la copa Que es cómoda Pero si te trabajas en una cocina Y te llaman igual a trabajar casual Utiliza prendas con cuello Con mandas más estructuradas Y colores más convencionales Y dentro de esta gama sigue siendo casual Debes tener claros y flemas Los colores son mucho Los oscuros Los proyectos son muy bien Los colores claros como el marrón y el marrón y el marrón son más normales Y los colores más llamativos Y reflejan más a los que aparecen Los viernes casual Muchas empresas han incorporado Los viernes informales en su semana de trabajo Si bien no todos los estilos de ropa informales son aceptados Los miembros de la oficina en general Se les anima a utilizar pantalones de mezclilla Y dejar las corbatas y trajes en casa Si la oficina donde trabajas con esta política Ve a la oficina Y elige un par de piezas casuales Pero de la gama Si te pones pantalones de mezclilla Debes combinarlos con una buena luna Y el otro lado Entonces es privada La corbatas casuales Y puedes hacer lo que quieras Dentro de lo nacional En este ejemplo vamos a ver un pantalón bombarde Que está muy de moro Si tienes una camiseta de punto litra Que ayudadas con accesorios Te va a dar un corte de monta Y el otro lado Y el otro lado Si tienes una camiseta de monta Que te pones Y el otro lado Y el otro lado Y el otro lado Nunca debes utilizar Rompas manjeros De las cadenas Y el otro lado Es decir No debes decir De estudiar La ropa casual Que utilizas Para estar cómoda en casa No puede entrar En la misma categoría Que la que utilizas Para ir a trabajar Ya los chicos comenzaron clases Y usted es nuevamente dueña De su tiempo Pero también Sea dueña De su imagen Así que si quieres saber Sobre los cursos Escríbeme a salazarchim Arroba gmail.com Te dejo con la frase del video La manera de decir Es un reflejo externo De tu personalidad